Las Flores Ya no llega, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mal de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza le ha matado Las flores Ya llegaron Ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba La tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere Revisar El tiempo que pasó Para poder perderse Para poder perderse así En la hermosura de su voz En la hermosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mal de olvido Todo ya quedó Y al océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abraza La luna lo